Hola, mi nombre es Tomás Roitman, soy el baterista de la banda de heavy metal de Querétaro, Split Heaven. Hola, yo soy Carlo Hernández, soy el guitarrista. Y bueno, Split Heaven es una banda de heavy metal formada en el estado de Querétaro hace más de 15 años. Tenemos una trayectoria importante en lo que a música y heavy metal nacional e internacional se refiere. Somos un grupo de amigos que desde adolescentes se juntaron con la intención de hacer una banda, pero con la idea de trascender. Ahí en el año de 2009 tuvimos la fortuna de ganar un concurso de la Batalla de las Bandas en México. De Bakken. Ah, sí, versión México, ¿no? Bakken, México. Y tuvimos la fortuna de ir a tocar a un festival con mucha reputación en Alemania en el 2009 como los representantes de México. Nunca nos imaginamos, obviamente nos imaginábamos tocar en Bakken, pero nunca lo creímos posible. Regresamos, grabamos un sencillo que se llama Vuelo Nocturno, nuestra primera incursión, porque cabe mencionar que la banda antes solamente cantaba en inglés. Porque el género así lo requiere, no es que seamos malinchistas porque mucha gente dice, ay, pero ¿por qué en inglés y no en español? Bueno, regresamos de Brasil y grabamos un sencillo para incursionar en el español llamado Vuelo Nocturno, que también lo pueden escuchar en YouTube. Y es un video muy, muy entretenido porque mezcla heavy metal con lucha libre. Sí, está padre, de ver, aparte estuvimos entrenando un rato ahí, estuvo padre. Estuvimos en la arena Querétaro con el profe Tino, que era entrenador de lucha libre y posteriormente a eso nos invitan al Vive Latino en 2013. Fuimos la primera banda del estado de Querétaro, también tocar en el Vive Latino. Tienes un impacto en la gente que es muy padre y que no, ni siquiera esperas, ¿no? O sea, porque haz lo que te gusta y lo haces honestamente porque es una buena satisfacción convivir con tus amigos, compartir el arte con todos. Y ver que se refleja de repente en otras partes, así como muy esporádicamente, es una gran satisfacción. Y bueno, finalmente en junio de este año tenemos dos festivales en Alemania, confirmados hasta el momento. Uno en Gelsenkirchen, se llama Rock & Banger, que es un festival en una estación de tren, muy padre. Con el tren al lado es una locomotora. Es un festival de rock y a nosotros nos invitaron como headliners para el viernes 14 de junio. Y tenemos otro festival confirmado que es el jueves 20 de junio, que se llama Mise Opener. Es un festival con mucho prestigio a nivel Europa. Nos invitaron desde el 2018, nos querían ahí, pero por circunstancias no se pudo. Agradecemos a nuestras marcas, agradecemos a ustedes por la entrevista y... Y gracias. Larga vida del Heavy Metal.